Música Hola yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer estos aretes en abanico Vamos a empezar Para hacer estos aretes el material que vamos a necesitar es alambre calibre 18, alambre calibre 20 Vamos a ocupar dos cristales o dos piedras del tamaño y del color de su preferencia Vamos a ocupar una aguja, la aguja puede ser una aguja común de coser Vamos a ocupar tijeras, vamos a ocupar nuestras pinzas habituales que son de corte, punta plana y punta redonda Utilizaremos también lo que es silicón frío, pegamento de contacto Si ustedes no tienen este tipo de pegamento lo pueden usar solo el silicón frío, solo asegúrense de que pegue bien el metal Vamos a ocupar un pedacito de tela, yo en este caso tengo este forro de piel de cerdo Lo voy a ocupar pero ustedes si no tienen lo pueden usar un pedazo de tela o fieltro Y también vamos a ocupar este tipo de flecos, el color de su preferencia Yo aquí estoy escogiendo estos colores porque bueno aquí en mi país estamos próximos a celebrar el día de la independencia Entonces ahorita todo está así como que muy patrio y encontré estos flecos en este color Los flecos estos los pueden encontrar en cualquier mercería, yo este lo encontré en una tienda de telas Que es muy alusiva a París, las chicas de México ya sabrán a qué tienda me refiero Ahí pueden encontrar los flecos, compren los más cortitos porque de hecho hay unos más largos No, los más cortitos, estos mostrados los vamos a recortar un poco más Ustedes pueden usar el color que quieran, de hecho hasta pueden combinar 2 o 3 colores o 4 si se va a poder Para que ustedes hagan sus aretes Pues este sería todo el material que vamos a ocupar Vamos a empezar primero tomando nuestro retazo de tela Y vamos a cortar 4 círculos, o bueno lo más cercano a círculos Debo comenzar que yo soy muy mala cortando Pero bueno, vamos a hacer 4 círculos del mismo tamaño Estos son aproximadamente de 2 centímetros ¿Por qué de este tamaño? De diámetro ¿Por qué este tamaño? Bueno, estas barbitas o estos flecos lo que vamos a hacer es colocarlos alrededor de lo que es nuestro círculo Si yo lo hago muy pequeño, como estas barbitas tienen aquí arriba una costura Se va a salir el fleco, miren por ejemplo yo había hecho esta prueba Pero nada más iba a pegar lo que era esta parte de metal Pero vean como se ve la costura Entonces la verdad no me gustó mucho Entonces por eso quiero hacerlo así Para que nos tape bien la costura y solamente se vean las barbitas Ahora, si ustedes no encontraron o no O quieren hacerlos tricolor pero no encuentran las barbitas tricolor Ustedes también pueden hacer sus propias barbitas Les voy a colocar en la cajita de descripción Un tutorial que he encontrado de una compañera youtuber también Donde nos enseña a hacer los flequitos Para que nos queden de este modo Si los hacen ustedes de esta forma Ya es más fácil para ustedes pegarlos en lo que es la base Porque la forma en que nos enseña nos permite que el fleco se molde a la forma que nosotros le demos Entonces es más fácil pegar así nuestros flequitos Pero como esta, bueno ahorita los que estoy trabajando son estos También la costura es recta Entonces no nos permite hacer una curva Porque si no se nos deforma aquí arriba Entonces lo que vamos a hacer es vamos a recortar E ir pegando uno por uno con mucho cuidado Entonces bueno, primero cortamos los cuatro círculos ¿Por qué cuatro? Bueno, porque uno va a quedar adelante Uno atrás Y aquí en medio se le va a poner lo que son las barbitas Ustedes, por ejemplo, esta me va a quedar así De los dos lados negros Obviamente de este lado va a llevar lo que es el espiral en alambre Y de esta parte de atrás va a ser la vista Entonces procuren que la parte de atrás sea una tela Por ejemplo el fieltro Podría ser fieltro Pero el fieltro a veces se despelucha Entonces pueden poner una tela Para que no... Digo, nada más para que cubra Nada más va a ser vista para atrás, ¿no? Adelante ya no se va a ver nada Porque vamos a tener el espiral encima Entonces ya teniendo nuestros círculos Yo voy a tomar lo que son mis flecos Y yo los voy a cortar Les repito, los estoy cortando Porque como tienen una costura aquí recta Si yo hago esto No me va a agarrar la forma Ahora, también Los flequitos en la parte de aquí abajo Tienen un hilo Miren Esto es para que no se estén despeluchando Al momento de manejarlos en la mercería Pero nosotros para usarlos Le podemos quitar el hilo Jalándolo de aquí Yo ahorita no se lo voy a quitar Para que se mantenga Los más ordenados Mis barbitas, ¿no? Entonces yo aquí voy a cortar Voy a escoger, bueno Verde, rojo y blanco Así Voy a cortar aquí abajo también Cuidando de no cortar arriba Bueno, el fleco de al lado Y lo tenemos así Vamos a cortar Aquí entre cada Miren, por ejemplo Aquí el hilo ya me está estorbando Nada más jalamos Y el hilo sale ¿Ven? Ya corté el blanco Tienen que tener cuidado Porque como es la costura Así se puede llegar a zafar El hilo Entonces nada más con cuidado Cortan Miren, vean cómo se hizo Pero no nos afecta Porque ahorita lo vamos a pegar Y el verde Vamos a hacer lo mismo Para el otro Ahorita lo hacemos Aquí, bueno Como va a ser en forma de abanico Si ustedes tienen de otro color El fleco no es tricolor También lo tienen que cortar Porque como les comento No les va a dar la curva Por sí solo Lo que es el fleco Entonces hay que cortar Tres partes O ya si ustedes quieren A lo mejor Más delgaditas Y para que sean más Y se vean más abundantes Ya también es gusto De cada una de ustedes No voy a hacer una Voy a colocar un poco De silicón Frío En lo que es mi Mi circulito Recuerden Es poquito No mucho Porque si no Vamos a empezar A Bueno, no sé ustedes Pero A mí en silicón Luego es como que Como que no le caigo muy bien No nos llevamos muy bien Y luego me hace mucho Este Mucho hilo ¿No? Por ejemplo Yo tengo este palito Que lo compré En un kit Para adornar uñas Pero la verdad es que Es bastante útil Así Y vamos a empezar A colocar Lo que son Nuestras barbitas Aquí yo voy a tomar Esta así Para que No me estorbe Y vamos a empezar A colocar Estas obviamente Van a ir de lado Porque son Lo que nos va a ser El abanico Voy a pegar Este blanco Igual voy a tomar Las que Salen volando Así Y vamos a pegar El otro lado Así Este hay que procurar Que se pegue De este lado Para que no nos esté Invadiendo Lo que es el blanco Voy a ver Con mi palito Ahí está Ahora Aquí No se preocupen De que nos queden espacios Ahorita lo vamos A arreglar Esto queda De esta forma Vamos a hacer El otro de una vez Es que aquí tengo Todavía muchas cosas Se me quedan En las manos Bueno Colocamos Ah bueno Antes de colocar El pegamento Voy a cortar Voy a atravesar Un poco Y vamos a cortar Nuestros flecos Voy a quitar De una vez El hilo De aquí abajo Corto hasta El blanco Separándolos Bien 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 Separaditos Y Cortamos Voy a separarlos Ahora aquí Separo el blanco Y lo corto Para separarlo Recuerden Aunque no sea Tricolor Su fleco Si lo tienen Que Separar O cortar Para que nos de La forma De abanico Les repito Yo aquí Nada más estoy usando Tres Pero a lo mejor Ustedes quieren Cortar más Para que queden Más encimaditos Eso ya es Gusto de ustedes Ahora aquí De nuevo Vamos a colocar Lo que es Silicón frío No mucho Para que no nos Haga tanto hilo Así Déjenme lo cierro Si no se seca Y empezamos A pegar Nuestros flequitos Recuerden Tomar Los flequitos Que quedan Como salidos Para que los Acomoden Pegamos uno Luego pegamos El blanco Así Y luego Pegamos El rojo Quedan De este modo Así Ahora vamos a Colocar De nuevo Silicón frío Bueno aquí Ya nada más Voy a poner Un poquito Sobre mis flecos Para que estos También tengan Este Pegamento No mucho Recuerden Es poquito También voy a Colocar aquí En este otro Así Ahora vamos Ahora vamos a Colocar También pegamento O silicón frío En el otro Círculo Que tenemos De tela O fieltro Lo que ustedes Vayan a manejar Al igual Al igual Que en el otro Así Esperamos Que se seque Un poquito Y los Vamos a Pegar Recuerden que Ustedes aquí Pueden usar Otro tipo De fleco Bueno no otro Tipo sino Más bien De otros Colores También de hecho Ustedes Si no tienen El O no encuentran Ningún tipo De fleco Lo pueden Hacer con Hilo Yo estoy Usando Bueno yo Para hacer Mis borbitas Estoy usando Este hilo Que es Para bordar Es así Brillosito Como se edita Y bueno Ya ustedes Pueden hacer Una Como si Hicieran Una motita Pero no La amarran Y la pegan Para que Les sea Fácil Hacerlo Ustedes Es cuestión Solo de Buscar Modos De Trabajar Yo aquí En este caso Les digo Yo estoy Usando Porque yo Las encontré Pero Si no Las encuentran Pues pueden Hacer sus Flequitos Como les comentaba Miren Por ejemplo Este todavía No lo recorto Pero lo pueden Hacer Recuerden Que en la Cajita de Descripción Les voy a Poner El enlace Para que Vean El video De la Compañera Para que Ustedes Hagan Sus Barbitas Pero en Este caso Bueno Yo encontré Estas Que no Es difícil Encontrarlas En las Mercerías Son Flecos Bueno Aquí ya Más o menos Secó Un poquito Y entonces Colocamos Encima Presionamos Bien Aquí en Este hilito Lo voy a Meter Para que No se Vea Queda Así Igual Aquí Miren Se ve El hilito Entonces Me recuerden Que esto Va a Quedar Por debajo Pero Pero Aún Así Hay que Cuidar Y Vamos A Pegar El Otro Así Presionamos Miren Eso es lo Malo A veces De poner Mucho Pegamento Que al Momento De Presionar El Pegamento Se Desparrama Entonces Hay que Tener Cuidado Y Ahorita Con Mi Palito Lo Voy a Quitar El Exceso Aquí También Tenemos Que Tener Cuidado Que No Se Manche Lo Que Es La Piel O Bueno Lo Lo Que Va A La Parte De Atrás A Mi Aquí No Me Preocupa Tanto Porque Es La Parte De Adelante Entonces Por Atrás Hay que Tener Cuidado Que No Se En Suci Y Nos Queda Algo Así En Lo Que Se 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 Bueno Nuestros Circulitos Con Los Flecos Vamos A Hacer La Siguiente Parte Que Son Los Espirales Recuerden Hacer Un Espiral Vamos A Hacerlo Con Calibre 18 Ustedes Lo Pueden Hacer Con Calibre 20 Pero Bueno Van A Necesitar Más Vueltas La Ventaja De Usar 18 Es Que Chidándolo Tengan Cuidado Que Les Quede Bien 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 Pegadito Déjenme Muevo Mi Alambre Para Que Me Deje Para Que Me Deje Moverlo Recuerden Que Yo Corto Mi Alambre Solo Para Mover Para Que Sea Más Fácil Moverlo En Cámara Usted Si No Lo Quieren Cortar No Lo Corten Ya Es Como Ustedes Se Acomode Perdón Es Que Aquí Me Está Jalando Todo Entonces Por Eso Cayó Por Ahí El papelito Mi Acordeón Así Vamos A Seguir Dando Vueltas 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 Vuelta Vuelta Las Vueltas Que Necesitemos Esto Va A Depender De Su Tamaño De Su Círculo Yo Aquí En Este Caso Lo Tengo Que Hacer Un Poquito Más Grande Porque Bueno Mis Círculos Son Grandes Pero Si Ustedes Los Hacen Más Pequeñitos Si Ustedes Se Acomodan Hacerlos Más Pequeños Pues Entonces Su Espiral Va A Quedar Más Pequeño Aquí Tienen Que Hacerlo Con Calma Y Cuidado Porque El Mismo Espiral Va Tender Como A Subir No Como Como A Hacerse Como Un Con Entonces Hay Que Ir Acomodando Hay Que Ir Midiendo Aquí Todavía Me Faltan Yo Creo Unas Dos Vueltas Más Entonces Aquí Es Cuando Ya Empieza A Costarnos Un Poquito Más De Trabajo Porque Bueno Ya Como Les Comento El Mismo Espiral Se Va Haciendo Como Un Cono Entonces Hay Que Ir Cuidando De Que No Se Haga Hacia Arriba De De Un Poquito Más De Trabajo Miren Por Ejemplo Ahí Ya Me Lo Está Dando Casi Al Tamaño Nada Más Le Voy A Dar Una Vuelta Más Y Ahí Está Ya Me Queda A Lo Que Es El Tamaño De Mis Aretes Ahora Aquí Nada Más Le Voy A Dar Una Pequeña Más Para Que Pueda Hacer La Argolla De Arriba Con Mis Pinzas De Punta De Redonda Le Voy A Dar Un Doblez Así Voy A Cortar Aproximadamente Un Centímetro Y Hacemos La Argolla Aquí Si Por Ejemplo Aquí Se me Fue Un Poquito Más Abajo Entonces Nada Me Lo Voy A Jalar Para Acomodarlo Y Nos Queda Algo Así Aquí Este Ya Queda Bien Para Ponerle Los Aretes O Bueno Para Pegarle Esta Parte Queda Así Entonces Vamos A Hacer El Otro Para Continuar Aquí Ya Están Listas Mis Espirales Yo Los Golpe Un Poquito Con Mi Martillo Para Que Se Quedaran Planitos Si Ustedes Ven Ya Me Queda Lo Que Es El Tamaño Del Círculo Que Hice Entonces Ya Si Se Va Por Adelante Se Va A Por Atrás Si Ustedes Quieren También Pueden Hacer Otro Espiral Para Que Lo Peguen En La Parte De Atrás Y Se Vea De Los Dos Lados Yo Yo No No Lo Lo Considero Necesario Porque Si No También Como Es Calibre 18 Lo Van A Hacer Muy Pesado En Dado Caso Si Lo Hacen Con 20 Igual Y Si Les Funciona Bueno Vamos A Reservar Un Poquito Nuestros Espirales Ahora Vamos A Darle Forma A Lo Que Son Los Abanicos Aquí Voy A Jalar Un Poco Y Le Voy A Empezar A Cortar Yo Aquí Puse Otra Hoja Encima Para Que Vayan Cayendo Lo Que Son Los Flequitos Que Voy Cortando Entonces Aquí Voy A Cortar Vamos A Ir Dando Forma Circular Si Ustedes Les Da Temor O Piensan Que No Les Va Quedar Muy Bien Todavía Su Medio Círculo Yo Les Recomiendo Que Lo Corten Más Largo De Lo Que Ustedes Lo Quieren Para Que Así Ustedes Ya Nada Más Vayan Afinando Entonces Aquí También Le Menos El Largo Ahora Vamos A Tomar Nuestra Aguja Y Ahora Vamos A Empezar A Deshacer Lo Que Es El Flequito Vean Como Pasando La Aguja En Medio Se Va Deshaciendo El Hilo Uno De Los Hilos De Las Barbitas Así Vamos A Empezar A Hacer Todo 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 De hecho Miren Con Hacerle Así Solito Se Va Despeinando Tengan Cuidado No Se Vayan A Picar Es Más Si Quieren Se Pueden A Un Lado Que Son Los Que Corte Se Pueden Apoyar Y Empezar A Hacer Esto Vean Como El Fleco Se Está Despeinando Aquí Lo Voy A Abrir Solito Le Están Cerrados Con Cuidado Los Vamos A Ir Este Abriendo De hecho Hasta Lo Pueden Hacer Con Un Peine Si Tienen Un Peine De Cerdas Muy Pegaditas También Lo Pueden Hacer Con La Aguja Con Un Cepillo Con Lo Que Ustedes En En Casa Que Les Pueda Ser Este No Se Quiere Deshacer Bueno Le A Todo Todo Todos Nuestros Hilos Aquí También Si Le Voy Metiendo Solito Se Va Despeinando Solito Solito Vean Como Agarro La Forma Aquí Ya Lo Vamos A Ir Abriendo Para Que Agarre La O Se Se Vaya Rellenando No Mientras Más Esponjado Este Nuestro Hilo Más Va Rellenar Bien Entonces Le Voy A Volver A Poner Aquí Para Empezar A Hacer Las Barbitas Que Aquí No Se Por Que No Se Deja Ah Es Que Lo Estoy Haciendo Con La Aguja Al Revés Perdón Este Es Con El Piquito De La Aguja Por Eso Como Puedes Ver Si Lo Ponen Al Revés Pues No Va A Funcionar Vamos A Hacerle Así Así Voy A Atravesar Para Que Se Vaya Abriendo Lo Más Que Se Puede Como Si Se Le Va Dando La Forma No Seguimos Seguimos Haciendo Todo Esto Hasta Que Se Espongan Completamente Todas 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 Nuestras Este Nuestras Barbitas Que Teníamos Las Tenemos Que Despeinar Todas Tengan Cuidado Al Jalar Porque Miren Por ejemplo Aquí Ya se Jalo Uno Y Ya se Hizo Largo Hay que Tener Cuidado De Que No Se No Se Jalen Los Hilos No Así Va Quedando De Esta Forma Yo Aquí Considero Que Todavía Está Muy Largo Mis Flequitos Los Voy A Recortar Ahorita Que Termine De Despeinar Mis Barbitas Un Poquito Más Para Que No Estén Tan 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 Largos Pero Bueno Aquí Es Lo Que Mi Intención Era Hacer Que Ustedes Vean Cómo Vamos A Despeinar Lo Que Es Las Miren Por ejemplo Aquí Jale Y Ya Se Zafó Una Entonces Hay Que Tener Cuidado Las Barbitas Ahora También Aquí Otra Observación Si Ustedes Sienten Que Bueno Ustedes Vean Aquí Me Quede El Espacio Yo Todavía Los Voy A Esponjar Más Para Que Vamos 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 Despeinar Y Vamos A Emparejar Lo Que Es Aquí Hasta Alcanzar El Largo Que Nosotras Queremos Bueno Antes De Hacer El Siguiente Les Quiero Mostrar Cómo Me Quedó Vean Ya Así Bien Despeinadito Con La Aguja Ya Se Cerraron Lo Que Son Los Espacios Yo Aquí Ya Les Recorte Un Poquito Más Para Que No Me Queden Tan Largos Ahora Este También Lo Voy A Hacer Vean La Diferencia O sea Son Las Barbitas Las Mismas Solo Que Las Estamos Despeinando Con La Aguja Aquí Obviamente Yo Los Voy A Despeinar Primero Y Después Le Voy A Recortar Para Que Me Quede Del Largo Que Este Pero Antes De Hacerlo Quería Que Ustedes Vieran La Diferencia Entre Una Y Otra Aquí Ya Tengo Los Dos Abanicos Ya Hechos Aquí Estoy Viendo Que Tiene Un Pequeño Eh Eh Hilito Que Está Saliendo Entonces Lo Voy A Recortar Recuerden Que Ya Depende De Ustedes El Largo Que Quieran Para Sus Abanicos Si Ustedes Se Fijan Aquí Ya Como Yo Ya Los Despeiné Así Mucho Mucho Ya Taparon Lo Hilo Nuestras Barbitas Ya Queda Bien Cubierto Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Ya Pegar Lo Que Son Nuestras Bases Con Los Espirales Para Ya Seguir Haciendo Los Aretes Aquí Para Pegarlo Si Les Recomiendo Que Ocupen Un Pegamento Que Si Sea Fuerte Que Aguante Bien Pegar El Metal Yo Tengo Este Que Hace Mucho Compré En Una Tienda Que Se Funcionado Bastante Bien También Me Comentan Que Hay Diferentes Tipos De Pegamento Que Ustedes Pueden Usar Con Los Que Se Pegue Bien Ahora Aquí Fíjense Bien Donde Lo Van A Poner Su Resistor En El Orden De Lo Que Es Nuestros Colores Son Verde Blanco Y Rojo Entonces Yo Le Y Con El Palito Lo Voy A Esparcir Aquí Si Pongan Muy Poquito Porque Bueno Si queremos Que Pegue Bien Pero Recuerden Que Nuestros Espirales Tienen Partes Digamos Como Abiertas Entonces Si Ustedes Lo Presionan Mucho O Le Ponen Mucho Pegamento Lo Que Va Ocasionar Es Que Salga Por Esos Huecos Que Tiene El Espiral Y Se Vaya A Ver Manchado Nuestro Trabajo Tengan Cuidado Fíjense Bien Que Este Tipo De Pegamento Sea Transparente Para Que No Les Vaya Manchar Su Trabajo Tengan Mucho Cuidado Trabajar Con Pegamento Luego Es Complicado Porque Luego Mancha Entonces Hay Que Tener Cuidado Yo Con El Palito Esparzo Muy Bien Mi Pegamento Este Pegamento Es Un Pegamento De Contacto Entonces Eso Quiere Decir Que Tenemos Que Poner En Las Dos Partes Que Vamos A Pegar Aquí Ya Están Los Primeros También Vamos A Poner Lo Que Son Nuestros Espirales Yo Aquí Quiero Que Me Queden Así Entonces Le Esparcir Para Que No Se Vea Tanto El Pegamento Es Transparente Pero Si Nos Pasamos De Cantidad Puede Traspasarse De Este Lado Y Se Puede Ver Este Feo El Trabajo Manchado Entonces Aquí Nada Más Le voy Esparcir Así Bien 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 En Las Orillas Y Voy A Esperar Que Se Se Que Un Poquito Voy A Hacer Lo Mismo Con El Otro Es Más Bien Pueden Hacer Esto Ponerlo En El Palito Lo Cerramos Y Lo Quería Así Entonces Ahora Lo Voy A Poner Así Y Colocamos El Pegamento En Toda La Base Recuerden Tener Mucho Cuidado Con Su Pegamento Poquita Cantidad Para Que No Se Manche Nuestro Trabajo De Este Lado No Se Ve El Pegamento De Este No Se Alcance A Ver Yo Creo Que Si Y Queda Así Vamos A Dejar Que Seque Un Poquito Y Vamos A Continuar Con Los Aretes En Lo Que Se Seca Un Poquito Nuestro Pegamento De Contacto Vamos A Hacer Los Engarces Para Las Pedritas Que Voy A Llevar Ahora Hay Muchas Hormiguitas Aquí Vamos A Hacer Los Engarces De Los Cristalitos Que También Hacer Los Alfileres O Cómo Hacer Los Loops Pueden Checar Mi Canal Tengo En Mi Canal Tengo Un Album Que Se Llam Tutu Express Y Ahí Les Enseño A Hacer Todo Lo Que Son Los Alfileres Los Ganchos Paredes Las Argollas Broches Entonces Si Ustedes No Lo Saben Hacer Digo Yo Aquí Ya No Lo Descripción El Link Para Que Ustedes Lo Chequen Y Aprendan A Hacer Sus Propios Engarces Les Repito Yo Aquí Ya No Lo Estoy Explicando Porque Bueno Ya Por Para Ahorrar Tiempo En El Video Que No Quede Muy Largo Entonces Este Pues Ya Lo Y Quedan De Este Mod También Vamos A Necesitar Que Hagan Ganchos Para Aretes Les Repito En Mi Album Tutto Express Viene Como Hacerlos Y Vamos A Necesitar Algunas Argollas Que También En Tutto Express Viene Como Hacerlas Yo En La Cajita De Descripción Acá Abajo Les Voy A Poner Los Links O Si Gustan Buscar En Mi Canal El Se Lama Tutto Express Vamos A Continuar Ya Ahorita Lo Que Nos Resta Hacer Ahora Es Armar Nuestros Aretes Con Mucho Cuidado Vamos A Tomar Nuestros Espirales Y Nuestras Bases Y Las Vamos A Colocar Recuerden Que Su Argolla Que Hicieron Les Tiene Que De Poder Presionar Lo Que Son La Base Para Que Queden Yo Aquí Lo Veo Un Poquito Este Como Desparejo Ahorita Lo Voy A Arreglar Pero Bueno Aquí Ya Se Pega Y Nos Queda Así De Nos Queda Al Centro Ahí Están Así Y Presionamos Bien Bien Presionamos Yo Aquí Voy A Terminar De Armar Los Aretes Pero Con Este Tipo De Pegamentos Miren Por Ese Me Quedo Una Barbita Ahorita La Voy A Deshacer No La Despenar En Este Tipo De Trabajos Donde Llevan Pegamentos Si Es Recomendable Esperar A Que Seguen Unas 24 Horas Para Bien Pegados Yo Ahorita Nada Más Lo Que Voy A Terminar Los Aretes Para Que Vean Cómo Quedan Y Los Voy A Dejar Secar Toda 24 Horas Más Vamos A Armar Los Aretes Vamos A Tomar Nuestro Cristal O Nuestra Piedra Que Otro Colocamos Cerramos Y Aquí Ya Nada Más Nos Resta Poner Bueno Aquí Lo Pueden Poner Directo Lo Voy A Poner Yo Directo O Pueden Poner Argollitas Yo Ahorita Lo Voy A Poner Directo Porque Si No Me Va A Quedar Muy Muy Largo Mi Arete Y No Quiero Que Queden Tan Largos Ahí Está Y Aparte Así Queda Como De Frente Voy A Colocar El Otro Igual Abro Mi Argolla Y Coloco Mi Ganchito Y Listo Recuerden De Aquí Bueno Miren Aquí Me Quedo Al Revés Entonces Hay Que Voltearlo Voy A Abrir Aquí No Entra Entonces Lo A A Ver Si Ya Me Queda Derecho No Me Está Quedando Al Revés A Ver Que Está Pasando Aquí Entonces Vamos A Ponerlo Así Ahí Está Ya Queda De Frente Cerramos Gancho Y Tenemos Listo Los Aretes Así Es Como Quedan Ya Nuestros Aretes De Abanico Como Ustedes Pueden Ver Ya Despeinando Todo El Hilo De hecho Por Ahí Todavía Había Algunas Hebritas Que No Se Han Despeinado Bien Ya Se Cierran Todos Los Huecos Que Teníamos Los Aretes La verdad Lucen Bastante Yo En Este Caso Bueno Los Hice Tricolor Por Por El Mes Patrio Aquí En Mi En País Que Es México Y Aparte Porque Encontré Las Que Lo Puedan Combinar Bueno Pues Esto Ya Sería Todo Por Mi Parte Espero Que En Realidad Les Haya Gustado El Video Las Invito A Que Visite Mi Página Que Es www.noteu.com En Redes Sociales Instagram Facebook También Me Encuentran Como Noteu Bisutería Y También Si Ustedes Quieren Compartir Sus Trabajos O A La Mejor Ponerse En Contacto Conmigo Pueden Ingresar A Mi Grupo De Facebook Que Se Llega Bisutería Noteu Tutos Gratis Ahí Compartimos Más Tutoriales Compartimos Nuestros Trabajos Nuestras Ideas Resolvemos Dudas Entonces Si Ustedes Quieren Ingresar A Mi Grupo Y Agregarse A El Pues Adelante Son Bienvenidas No Olviden Dar Like Al Video Suscribirse A Mi Canal Y Esto Ya Sería Todo Por Mi Parte Mi Nombre Es Paulina Merlos O Misapau Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye